¡Hola coleguillas! Hoy en Que Divertido Es Aprender vamos a hablar del Día Universal del Niño. ¡Bienvenidos y empezamos! Bueno chicos, hoy es 20 de noviembre y hoy es el Día Universal del Niño, ¿vale? Y bueno, desde aquí, desde Que Divertido Es Aprender, pues os proponemos que conozcáis vuestros derechos. Como niños, pues tenéis derechos, entonces os proponemos que los conozcáis y que habléis de ello en vuestras escuelas, en casa, allí donde queráis, ¿vale? Para que vosotros, como las demás personas, adultos y niños, pues lo respetéis y lo pongáis en práctica. Desde que nacemos, tenemos derecho, ¿vale? Por el simple hecho de estar vivos. Es la cosa más importante que vamos a tener en toda nuestra vida y nadie nos lo puede quitar. Todas las niñas y niños, desde que nacemos hasta que cumplimos los 18 años, tenemos una ley internacional que nos protege. Se llama la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos tenemos los mismos Derechos. Eso quiere decir que los gobiernos, las familias y todas las personas que nos rodean deben protegernos y tratarnos bien. Todos los niños y las niñas somos importantes. Por eso, los gobiernos y todas las personas deberán hacer aquello que sea mejor para nuestra vida y para que estemos bien. Todos los niños y las niñas tenemos un nombre y eso es un derecho. Tenemos derecho a vivir bien, sin miedo, con las personas que queremos y que nos quieren. Y tenemos el deber de respetar y cuidar a las personas que queremos. También tenemos derecho a que todas las personas nos traten bien y que nadie nos haga daño. Debemos tratar bien a los otros niños y niñas y a todas las personas, porque también es tu derecho. Tenemos derecho a recibir ayuda cuando estamos enfermos, de ir al centro de salud y a que nos puedan curar. Tenemos el deber de cuidar nuestro cuerpo y de comer alimentos sanos. Tenemos derecho a ir a la escuela y a aprender muchas cosas. Tenemos derecho a pasear por bosques y campos, llenos de flores y sin basura. Tenemos derecho a bañarnos en mares y ríos limpios, a respirar aire sano y a beber agua potable. Tenemos derecho a decir lo que pensamos y que otras personas, niños y adultos, nos escuchen. Si otra persona dice algo que no nos gusta, la tenemos que respetar, porque es su opinión. Tenemos derecho a descansar, a jugar, a estar con otros niños y niñas, a reír y a disfrutar de espacios en el campo y en la ciudad. Tenemos derecho a hablar nuestra lengua, a participar en nuestras fiestas y costumbres tradicionales y a que las madres y los padres nos lo enseñen. Además, debemos respetar las lenguas y costumbres diferentes a las nuestras. Tenemos derecho a que las madres, los padres, los maestros y los educadores nos digan cuándo no hacemos bien alguna cosa, ya que nos enseñen a hacerlas mejor. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este mensaje que he querido compartir con vosotros, ya que hoy es nuestro día, o sea, es vuestro día, el día internacional del niño, el día universal. Pues bueno, os he dicho aquí un poquito de los derechos y deberes que tenéis, para que lo podáis poner en práctica. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado dale a me gusta, compartid con vuestros amigos y sobre todo suscribíos. ¡Hasta la próxima amiguitos!